este es el ahogador Ochoque, parte de lo que verás en el siguiente vídeo bueno mi gente bienvenidos a otro vídeo en este vídeo voy a estar haciendo unos mantenimientos a esta máquina de lavado presión Rayovi 2800 PSI la de 3100 PSI usa el mismo motor que sería el mismo procedimiento voy a comenzar por retirar el la bujía para esto vamos a estar utilizando una una copa o cubo de 21 milímetros profunda y y como pueden ver esta bujía está bien quemada para los que vayan a hacer este trabajo la bujía es la BPR6ES MCKR eso es lo otro que vamos a estar haciendo es cambiar el aceite estos motores en específico utilizan 10W 30 o SAE 30 dependiendo donde donde tú te localices y que consigas esta máquina que utiliza un motor Honda la Honda obviamente es Honda todos sabemos que son máquinas de cortar drama prácticamente todo lo que tenga que ver con Honda y son tan inteligentes que no le hicieron un puerto de descarga para el aceite o sea no tiene un drain plug por ningún lado jamás en mi vida pude haber pensado que un fabricante fuera tan inepto en hacer algo en construir este algo una cosa que se va a vender tanto y tampoco entiendo por qué Rayobi no les exigió que hicieran eso a mitad manera para llevar a cabo este cambio de aceite y removiendo la varilla de medir y virando la máquina haciendo un reguero horrible por todo el lado y el segundo método sería conseguir una bomba de succión de gasolina quizá que el tubo sea les voy a enseñar comparación con mi dedo el tubo tiene que ser finito para que entre por este orificio tan estrecho así que vamos a hacer un reguero como yo digo y vamos a retirar ese aceite les recomiendo se aseguren que esté bien cerrado el tapón de la gasolina en caso de que tenga gasolina todavía en este caso en particular tiene gasolina porque ya dejó de funcionar debido a la bujía que se quemó por tanto no utilice la gasolina hasta el final que se recomienda que cada vez que se vaya a guardar la máquina hay que cerrarle la llave voy a mostrarle la llave hay que cerrar la llave ahí está encerrado aquí es abierto cerrar la llave mientras está encendido el motor marcha hasta que se apague tenemos el botón de encendido y apagado este es el ahogador o choke para prender esta máquina hay que conectar la toma de agua la toma de agua que está aquí la manga abrir el agua luego apretar el pistero y prender aquí colocar el ahogador colocar el ahogador colocar el botón encendido abrir la válvula apretar el gatillo apretar el gatillo y luego alar debido a que si alas de yoyo como le decimos aquí en Puerto Rico sin abrir apretar el gatillo lo que va a suceder es que la presión va a ser tanta que no te va a girar el motor vamos a volver nuevamente a lo que estamos haciendo este video es mi video completo voy a cubrir todas estas cosas de una vez en un solo video tomamos un recipiente y ya rezamos a dios y a la virgen que podamos encontrar una manera de no hacer un reguero como ya pueden ver que ya estoy empezando a hacer un reguero si esto apesta definitivamente como desearé que rollovi o onda viera en este video para que se diera en cuenta lo ineptos que son por eso puso este pedazo de cartón aquí abajo a la virgen que es todo en esta rueda como quedo a 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 Esto lo doblamos y lo desechamos dentro de una bolsa. Estoy bien seguro que este edificio que se ve aquí, ellos lo hicieron por eso mismo. Y si se fijan tiene una pequeña indentación aquí como para dirigir el aceite. Este edificio que estoy apuntando con esas flechas, eso es un orificio en blanco. Parece que tenían la intención de ponerle un drain plug pero luego no lo hicieron. Del que estoy hablando es el que está en la base abajo negra. No voy a niper mucho esto porque vamos a hacer esto. Esto es una máquina para trabajar y esto se ensucia un montón cuando no estaba utilizándola. Solo cosa de quitarle el exceso de aceite para que no ensucie el área donde uno la guarda. Con la verificación aquí. Limpiar la varilla con un trapo limpio o una camisa limpia. Déjame ver si marca algo. Como siempre mi ceguera haciéndome maldades. No veo ni donde estoy metiendo esto. A ver. Completamente vacío ya. Obviamente va a quedar un poco en el fondo pero... Ya vieron que no hay forma de drenar esto hasta lo último porque si se utiliza una bomba, como quiera el tubo cuando entra por el orificio, no va a haber forma de hacerlo que quede perfectamente derecho para solucionar todo hasta lo último. Y una vez aprovechamos y vamos a verificar el aceite viejo a ver si tiene algún tipo de partícula de metal que es indicador de que el motor está... Desdaltándose prematuramente pero no está bien el aceite no tiene partícula de metal. Vamos a remover esto nuevamente. Entonces el SPAR, perdón, la bujía, cuando la instalemos, lo busqué en internet, busqué en el manual del operador y no encontré en ningún lugar el torque que hay que darle a la bujía. Por tanto mi recomendación es, por tanto mi recomendación es, llevarlo con el cubo o copa hasta donde llegue hasta lo último, que esté fuerte a mano y darle un octavo de vuelta a un cuarto de vuelta con la llave. Recuerden, eso es aluminio, se puede romper y eso no tiene que estar apretado tan duro ya que utiliza este washer que se comprime cuando se aprieta. Y si tienen experiencia en vehículos de motor sabrán que eso se le da a 20 libras, 20 libras es prácticamente eso, un octavo de vuelta, un cuarto de vuelta. Seguro de que esté limpio el embudo. Está limpio. Está limpio. Ahora vamos a ir poco a poco. Ya vieron que salió bien poquito. Que baje. Y voy a probar a ver el nivel. Y voy a probar a ver el nivel. Obviamente asegurarme que esto esté bien limpio. Dejar abajo en la descripción un enlace para Amazon. Si compras cualquier cosa utilizando mis enlaces, me estás ayudando al canal ya que recibe una pequeña condición de las ventas y no te cuesta nada a ti. Miren, miren la diferencia como se ve ahora. Aceite nuevecito. Y esa es la marca de que está full de aceite. O sea que la primera lo lleve hasta donde era. Pero, le voy a echar un poquitín más. ¿Por qué estoy echando un poco más? Porque esta máquina, estos motores tienden a limpiar en la tapa de las válvulas. Que este tiene palo en la tapa. Por eso dicen overhead cam. Él tiende a limpiar por aquí un poco. Mientras se está utilizando. O cuando está guardado mucho tiempo. Miren el liqueo. Ya yo cambié esa junta. Es nuevamente lo malo del diseño de la tapa. Por eso es que el liquea. La junta es nueva y como quiera sigue liqueando. Ahí está. Un chismas. Entonces ahora les voy a mostrar lo que les estaba hablando de apretar la bujía. Y si notan voy a instalar la misma bujía vieja debido a que yo estaba utilizando la máquina. Y dejo de funcionar como les dije anteriormente en el video. Y pues. Antes de ir a comprarle. La bujía. Pues aproveché. Y hice este procedimiento. Y se los mostré. Ya que busqué en YouTube. Y nadie tiene un video bueno explicando esto. Así que pues. Lo comparto con ustedes. Acuérdense cuando ponemos la bujía nuevamente. Hay que tener mucho cuidado que esté. Colocada bien. Que no dañemos la rosca. Cross thread. Que es. Meter el tornillo lo que sea. Virado. El tornillo virado. Y dañamos la rosca. Ya está. Apercando a mano. Un octavo de vuelta. Ya llegó. Con un octavo nada más. Esa es la cuestión de poner nuevamente el cable. Verifiquemos que esté bueno el contacto ahí adentro. Está bueno. Ya terminamos. Próximamente ya esto está. Ahora es cuestión de prenderla. Ya les expliqué anteriormente cómo prenderla. Estamos ready. Recuerda que suscríbete. Dale like a los videos si te gustaron. Comparte los videos con tu amistad. Y al final de cada video. Les sale dos sugerencias a otros videos. Recuerden que en este canal. El. El propósito de este canal es. Y. Lograr hacer las cosas uno mismo. Y ahorrar dinero. Haciendo las cosas. Uno mismo. Y de esta manera podemos conseguir una mejor calidad de vida. Llevamos esta máquina. Hacerle esta tontería que yo acabo de hacer. Que no tomo. Ni cinco. Diez minutos. Que si no estuviese explicando nada. Ni grabando. Esto se hacían cinco minutos. Te cobran treinta dólares por eso. Yo no sé dónde tú vives. Pero donde yo vivo. La gente normal. Lo más que se gana al día. Después de los descuentos. Son cuarenta y ocho dólares. O sea que tendríamos que prácticamente trabajar. Un día. Para costear este. Este mantenimiento. No la hacen. Muy bien gente. Gracias nuevamente. Recuerda. Cuando te suscribas. O si ya estás suscrito. Ves este video. Dale a la campana. Que está al lado del botón. De suscribirte. Porque si no le das a esa campana. No vas a recibir notificaciones. De los nuevos videos. Y ya mismo por ahí. Pronto vienen. Los videos del motor SR20. Que voy a montar. Voy a estar cambiando. Un panel trasero. El trasero de un Toyota Corolla. Ya estaré haciendo también una reparación de colisión frontal. O sea. Muchos videos. Que vienen por ahí. Así que. Prenden la campana. Para no se los pierdan. Y como siempre. Suciate las manos. Y haz lo posible. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.